En Confenalco, Antioquia, trabajamos para aportar al desarrollo de las regiones. Por eso, durante el 2021 desplegamos nuestra estrategia corporativa y nuestro proceso de transformación buscando el bienestar de los afiliados, sus familias y la comunidad. Hemos sido actores relevantes en los territorios que conforman el departamento como en la región del occidente y destacamos las siguientes acciones y servicios que fortalecieron nuestra presencia cercana, social y territorial. Entregamos 2.300 kits escolares. Atendimos a 2.500 familias en la ludoteca experimental. Con la jornada escolar complementaria atendimos a 396 niños y niñas en las modalidades de artes plásticas, plan de lectura y deportes. Desarrollamos estrategias para la primera infancia que beneficiaron a 65 mujeres estantes, 42 lactantes y 264 niños y niñas. Asimismo, acompañamos a 29.446 personas en su proceso de postulación a las vacantes generadas en la región y, como resultado, 1.088 personas fueron colocadas. En cuanto al deporte en EVEJICO, logramos registrar a 495 personas en deportes como fútbol, baloncesto y natación. Entregamos créditos a 200 familias. Realizamos jornadas de vacunación contra el COVID-19 y junto a algunas empresas entregamos 1.800 dosis. Creemos en el poder de las alianzas para mejorar el impacto regional y en el trabajo colaborativo como clave para la generación de valor público y social en todo el departamento de Antioquia. Gracias por permitirnos seguir siendo un aliado para el bienestar.